He corrido tanto que en verdad me quedé sin aire y sin estrellas Una fina lluvia vio llegar la malvada fiebre de primavera Como sin aire voy, como sin aire pensando que ratatatatata Una dulce amiga amortiguó la inminente caída sobre la acera Vos me viste vestido de amor cruzando los Andes en Nochebuena Y me abrazaste fiel y entrecortada dijiste quisiera vivir bajo el sol con vos Pero se han ido linda, se han terminado los días de bienes Moneda corriente en mi vida Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin Dicen que no es fácil ver la luna caer sobre tu espalda O acaso ver tu espalda correr lejos de mi Que como un extraño, como un extraño voy, como un extraño pensando Ojalá no me guardes rencor Un boleto a ciudad feliz, que allí hay marquesinas y hay estrellas Una dulce brisa nos traerá la preciosa nieve de primavera Pero se han ido linda, se han terminado los días de bienes Moneda corriente en mi vida Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin Las horas vacías andan rondando tu luz y mi fin Y rondando tu luz y mi fin Bueno, muchas gracias Gracias.